Febrero es un mes para celebrar con todos tus amigos. Hola, Peppa. Hola, Susy. Bienvenidos, amigos peludos. Por eso nosotros queremos pasarlo contigo. Ya quiero ir. Yo también. Todo el mundo se va a sorprender. ¿Qué esperas? Llama a todos tus amigos. Mi bol sabe cómo hacerlo. Porque cuando estás junto a tus amigos, los días están llenos de diversión. Febrero con tus amigos. En Discovery Kids y Discovery Kids Plus. ¡Gracias!